... Bueno, la semana pasada, el fin de semana pasado, recibimos la triste, dolorosa noticia del fallecimiento de la Presidenta de la Asociación Madre de Plaza de Mayo, Ebe Bonafini. Fue un golpe para todos los que militamos en el movimiento de derechos humanos y nos parecía interesante para cerrar este año, terminar con un homenaje a Ebe en estas circunstancias, pero en cualquier otra también, y qué mejor que la palabra de quien ha sido uno de sus más estrechos colaboradores, de quien ha sido su biógrafo y quien ha sido también autor de La rebelión de las madres, un libro que es fundamental para muchos que hace unos años dedicamos a tratar de investigar el movimiento de derechos humanos que es precisamente el abogado, periodista, escritor, profesor de historia y muchas otras cosas más que seguramente nos va a ir contando, Ulises Gorini, quien está presente aquí junto a nosotros en el estudio, le damos la bienvenida y le agradecemos mucho que se tome estos minutos para poder hablar de Ebe y también de lo que es la lucha histórica de las madres con nosotros. Bienvenido, Ulises. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por darme esta oportunidad de hablar en este momento sobre, a menos que Ebe de Bonafini, una voz que nos va a faltar de aquí en adelante, ¿no? Porque es una voz insustituible en la política argentina, la singularidad de su perfil, la singularidad de su poder, ¿no? Porque evidentemente Ebe a su manera era una mujer poderosa, pero de un poder que no tenía nada que ver con lo establecido, no tenía que ver con ser ni Presidente de la Nación ni Secretario del partido más grande de la Argentina. Era apenas la líder de un movimiento numéricamente pequeño, las madres en su mejor momento del desarrollo no pasaron las 2.500, 3.000 mujeres. Es decir, que era un poder nacido de su simbolismo, de su papel en la historia reciente, tanto bajo la dictadura como en la post-dictadura, ¿no? Es decir, era a su vez una voz irreverente, un revulsivo político verdaderamente, que cada vez que hablaba ponía en cuestión las cosas que muchas veces nadie se atrevía a cuestionar, a veces en forma acertada, a veces en forma equivocada, pero sin reparar en la supuesta oportunidad que más se parecía a un oportunismo que a otra cosa. Ebe iba al frente con su valentía, con su poder simbólico, con su palabra siempre cuestionadora, poniendo agenda, poniendo agenda, porque nosotros que trabajamos en los medios de comunicación de distintos ángulos, sabemos el poder de los medios en cuanto a imponer una determinada agenda, ¿no es cierto? Y en este país donde los medios concentrados hegemonizan la comunicación, ¿no? Es una voz contrahegemónica, claramente, que lograba marcar agenda en el país. Cuando cuestionó a Fernández, el presidente, y a partir de ahí empezaron los cuestionamientos, ¿no? Más firmes, ¿no? Una cosa que uno ha leído por ahí, que me parece interesante también, que también nos pasa a nosotros desde la Liga, ¿no? Que es la de vincular la idea de lucha por los derechos humanos, pero a un planteo claramente político, digamos. Si uno la escuchaba a Ebe, más allá de que ella siempre reivindicó a sus hijos y la lucha de sus hijos, pero con un planteo claramente de la política actual, esto que decías vos de la agenda, creo que es central para entenderla y para valorarla más como personaje político de la Argentina. Sí, paradójicamente, ustedes vieron que muchas veces se le cuestionaba ese lugar en la política a Ebe, ¿no? Como si las madres se tendrían que haber mantenido como, no sé, fiscales etéreas de la Nación. Sufrientes y nada más. O sufrientes y nada más, ¿no es cierto? Es decir, ni bien entraban en el terreno de la política, eran cuestionadas, ¿no? Como, pero ustedes no estaban por sus hijos, por los derechos humanos, y justamente una visión profunda de la lucha por los hijos y por los derechos humanos llevaba, llevó a las madres a la política, a la primera plana de la política, y no de cualquier política, una política transformadora. Ahora, Ebe repuso en la Argentina la palabra revolución en los peores momentos, ¿no es cierto? Cuando, por ejemplo, estábamos atravesando ese largo desierto que fue los fines de los 80, desde las leyes de impunidad y la hiperinflación hasta todo el menemismo, y el 2001. Bueno, ella se puso el poncho rojo, cerró el puño y levantó la palabra revolución y la imagen del Che en medio de los peores momentos, ¿no? Entonces, bueno, esa era Ebe, insisto, con sus virtudes, con sus errores, pero siempre desde un ángulo políticamente transformador y revolucionario, ¿no? Por ahí lo otro que uno se le ocurre es esto también de la idea de la trascendencia, de la lucha de las madres, de la asociación con la construcción de la universidad, con la construcción, digamos, de un espacio para la reflexión, para el debate, para esta idea de ser parte de la disputa política real, digamos, creo que ha sido algo realmente central, digamos, la idea de política de la memoria como un espacio de debate, de disputa, de decir, bueno, qué memoria, qué país, qué sociedad queremos construir, ¿no es cierto? Exactamente, lo que ella decía, ¿no? La memoria fértil, no la memoria sufriente, la memoria que se recoge sobre sí misma o que se encierra en su casa a llorar, es la memoria activa que tenía que producir frutos de transformación. Mirá, vos mencionaste la universidad, yo me acuerdo, la idea de la universidad popular Madres de Plaza de Madres surge en los 90, a fines de los 90, en el 99 exactamente, se empieza a construir en el 2000, pero es en el 99, durante un seminario que las madres organizan con académicos, periodistas, intelectuales argentinos y extranjeros, había mexicanos, había cubanos, de otras nacionalidades, y ella plantea decir, bueno, logramos hacer este seminario, vamos a hacer una universidad, una universidad Madres de Plaza de Mayo. En ese momento era una locura. Claro, era una locura y para el mejor pintado era una locura. Los cubanos que estaban presentes ahí, enseguida dijeron algo que nos quedó grabado a todos los que estábamos presenciando, estaba ahí Osvaldo Bayer, León Rosines, Horacio González, Galazzo, bueno, montones, unos 30, 35 intelectuales junto con estos académicos y periodistas extranjeros. Y los cubanos dijeron, pero ¿cómo? Nosotros se nos ocurrió fundar una universidad después de la revolución, nunca antes, ¿no? Y bueno, justamente Ebe lo concebía como una escuela de cuadros revolucionarios. En el peor momento de la lucha cultural era cuando había que impulsar esto. Sobre todo porque además la academia argentina y gran parte de la intelectualidad argentina, si no fue cómplice de la dictadura, de todos modos ocultó en gran medida la historia de las madres, la lucha de las madres, ¿no? Entonces hacía falta impulsar otra academia, otra intelectualidad, otro periodismo para esta batalla cultural. Una más. ¿Hubo otras madres que fueron como Ebe? Digamos, ¿alguna otra que tenga ese carácter así tan potente? Osvaldo Bayer decía que todas las madres eran como leonas, ¿no? Cuando las conocías a cada una de ellas, en la plaza o en la intimidad, eran luchadoras impresionantes. Ebe, sin embargo, parece para mí una leona entre leonas, ¿no? Es decir, una potencia. Bueno, ellas mismas la reconocen cuando la proyectan a la presidencia de las madres, que es una proyección que deviene de un liderazgo previo, ¿no es cierto? Ella se había ganado ese lugar en la plaza con su cuerpo, con su voz, y es cuando las madres la eligen presidenta de la asociación, lo que están haciendo es reconocer ya previamente ese liderazgo, ¿no? Ebe tenía una potencia, una singularidad en su figura. Yo recuerdo, hay un informe de los servicios de inteligencia que pude localizar en la investigación sobre la historia de las madres, muy singular, ¿no? Porque alguien, y parece ser una mujer de los servicios, digo porque tiene marcas singulares en el lenguaje, la observa en la plaza y dice, en realidad no es ni tan alta ni tan grande como parece, pero su imagen se impone inmediatamente por sobre las demás, es decir, y es cierto, no era inmensamente alta ni inmensamente corpulenta, pero su presencia se imponía con una fuerza particular. Y esto era una actitud de lucha muy singular que la lleva a acuñar esa frase de que la única lucha que se pierde es la que se abandona, y tantas frases que quedarán en el patrimonio político de los argentinos para siempre, ¿no? Ulises, te invitamos a escuchar unos audios que tenemos para compartir con vos. Estamos charlando con Ulises Gorini, escritor, abogado, periodista, autor, y también quien convivió, por decirlo de alguna manera, con las madres de Plaza de Mayo y sabe muy bien de qué está hablando. Vamos a escuchar primero a Pucho Rodríguez, un homenaje que se realizó el lunes 21 en la Plaza San Martín de Córdoba, capital. Con vida se lo llevaron y con vida los queremos. Esa consigna integró y magnificó la lucha por recomponer las condiciones que nos permitan nuevamente seguir soñando, no solo en el antiimperialismo, sino en una democracia real. Esa consigna, con vida se lo llevaron y con vida los queremos. Es la consigna que sostiene constantemente las banderas, la ilusión, el sueño de nuestros 30.000 desaparecidos. Eso es EVE. Eso es EVE. Ha sido, sigue siendo y será. Eso nos permitió que desde el Estado recuperemos la posibilidad de hacer los juicios, de dar con la verdad y sostener la memoria. Por EVE, compañeros, seguimos pensando y soñando. Junto a la patria grande, desde Cuba pasando por Brasil, por Bolivia, por Chile y por nuestra querida patria, que una realidad diferente, por una realidad que nos ponga de cara a una segunda y definitiva independencia, por la liberación de nuestra patria, por el socialismo. Por eso, seguimos sosteniendo las banderas de que con vida se lo llevaron, con vida los queremos, hasta la victoria siempre EVE. A ligar, mi amor, luchamos por la libertad de la patria grande. Escuchábamos la voz de Julio César Pucho Martínez, dirigente histórico de la Liga y del Partido Comunista de Córdoba, en un homenaje a EVE Bonafini, más que necesario. Y ya que lo tenemos a Ulises, a mí me gustaría preguntarle, digamos, decir, sabemos, y no nos vamos a engañar, que la relación de EVE y de las madres de la asociación con los otros organismos ha tenido idas y vueltas. Sin embargo, este año, precisamente a principios de año, la Liga, la EVE tuvo palabras muy de cariño para con la Liga, sobre su defensa histórica de los presos políticos en la historia argentina. Me parecía interesante poder conversarlo con vos, Ulises. Sí, evidentemente, como decís vos, primero fue polémica con todo lo que conformaron el universo del movimiento de denuncia contra el terrorismo de Estado y luego los llamados organismos de derechos humanos. Ella defendía posiciones muy singulares, muy particulares, muy personales, que todos conocemos, pero evidentemente la polémica de ella diferenciaba entre enemigos y enemigos, ¿no es cierto? Y en todo caso, la polémica creo que fecundó la lucha contra la dictadura primero y en la etapa post-dictatorial, ¿no es cierto? Es decir, lo peor sería que no haya polémica entre nosotros, porque tampoco es que estamos en medio de triunfo tras triunfo, ¿no? Si estamos como estamos es porque todavía no hemos encontrado el camino de retomar la ofensiva y más de una polémica nos merecemos, pero por supuesto, entre compañeros y compañeras que compartimos un mismo camino. Entonces, bueno, creo que desde ahí hay que ver... Ahora, claro, Ebe era de una potencia y de una virulencia a veces hasta provocativa, ¿no? Ella tuvo posiciones muy polémicas que no hay que esconder porque, te digo, porque tiene mucha fecundidad para nuestro análisis. Cuando ella se opuso a las exhumaciones, cuando se oponía a las indemnizaciones, bueno, lo hizo además con mucho fundamento. Con una convicción y con fundamento. Con mucho fundamento, ¿no? Entonces eso merece el respeto, porque no estábamos ante esta ultraderecha como el Miley que insulta a zurditos de mierda, es decir, lo debe tenía otra dimensión. Ah, está claro. Y creo que además, que orientó al movimiento de derechos humanos en muchas ocasiones decisivas de gran confusión para el movimiento de derechos humanos. De hecho, la consigna, con vida los llevaron, con vida los queremos, o la aparición con vida, digamos, que mencionaba nuestro compañero Pucho Martínez en Córdoba, ¿fue producto de las madres, digamos, es decir, incluso en debates muy fuertes hacia el interior del movimiento de derechos humanos? Y de polémicas, de polémicas. No sé, ahora quizás no tengamos tiempo, pero... A ver, la posición de las madres, y debe en particular, fue decisiva, por ejemplo, para acuñar la concepción del detenido desaparecido, que vos sabés que cuando comienza a desarrollarse la represión, no tenía nombre, no se sabía de qué estaba pasando, qué era un desaparecido. Primero que no existía ni la palabra. En Europa se hablaba de la muerte argentina. Esta arma se había utilizado en el norte de África, en Argelia, a fines de la década de 50, a principios del 60, en Guatemala en los 60, en Chile, en menor medida que en la Argentina, y sin embargo todavía no tenía nombre. Si empieza a tener nombre, en primer lugar, es por las madres de Plaza de Mayo. Incluso en polémica con los organismos. Mirá, ella tiene una polémica no solo con los organismos, sino con los montoneros en ese momento, porque le decían, Ebe, hay que empezar a hablar de muertos, para poner en evidencia que hay una masacre. Y Ebe decía, no, un desaparecido no está muerto. Primero porque vas a matar a todos los que desaparecen a partir de hoy, que a lo mejor están en cautiverio y los podemos rescatar. Segundo, porque la desaparición es otra cosa, no es solo la muerte, es un arma especial. Entonces, esa polémica fue decisiva para constituir hoy la figura de la desaparición forzada de personas, no solo desde el punto de vista del derecho penal, sino desde la sociología, desde la antropología, desde la política, ¿no? Entonces, bueno, esas fueron las polémicas que daba Ebe, y lo daba con su pasión y con su virulencia ya conocida. Tal cual, algo tan potente y tan, digamos, esta virulencia de la que hablabas, ¿no? Esta pasión de decirle a alguien que cuando vos tengas dos hijos, si tenés hijos, cuando tengas a dos hijos, a donde en una mísera, otra palabra usaba ella para tumba, donde ir a llevarle flores, me vas a entender, y vas a entender por qué hablo así o me manejo así, ¿no? Sí, claro. Ella era una rebelde plebeya, ¿viste? No, ella no viene de la... no llega a la política desde la tradición ilustrada, en la que llegan muchos políticos dignamente y bien... Ella fue una mujer que nace prácticamente en un barrio... La casa de ella, donde nació, era una habitación que hacía las veces dormitorio, cocina, comedor, una letrina afuera, chapa y pintura, en tierras tomadas, en tierras tomadas. De ahí, hasta los... vivió hasta los 36 años en esa casa. A los 48 años, después de haber vivido exclusivamente para criar a sus hijos, para cuidar a su marido, de espaldas a la política, ella recuerda haber visto los prolegómenos del 17 de octubre, ella vivía en el Senado, ve las columnas que salían de Berizzo... Una sala muy combativa en ese momento. Y lo ve con indiferencia, hasta con desprecio. Por dos veces consecutivas le niegan, primero sus padres y después su marido, que estudie. Ustedes saben que hasta mediados de la década del 50, una mujer casada tenía que pedirle permiso a su marido para estudiar. Exacto. Incluso el colegio... Bueno, a los 48 años le desaparecen ese mundo y le piden que sea ilustrada, que sea educadita, que sea políticamente correcta. Ella va a ser lo que fue una rebelde plebeya que brindó frutos a la Argentina, mucho más que aquellos políticamente correctos que callaron en el genocidio, que fueron cómplices y todo lo que ustedes conocen. No te saco de Ebe, pero me meto un poco con vos. Ulises, ¿qué fue para vos escribir sobre las madres primero y sobre Ebe particularmente después? Como alguien que trabaja esto, la palabra, ¿no? Mirá, fue una vida, porque empecé a trabajar en el año 82 en torno, primero como periodista, haciendo los reportajes a las madres. Bueno, cubría todo el tema de derechos humanos, violaciones a los derechos humanos, pero seguí escribiendo después ya la historia de las madres, documentales, exposiciones fotográficas, la biografía de Ebe, me estoy en la cátedra de historia de las madres. Así que, ¿qué te puedo decir? ¿Qué fue en mi vida? ¿Desde 1982 con la guerra de Malvinas? A posteriori, sí. En septiembre me acuerdo perfectamente el momento en que me acerqué, porque tenía que ver con unas declaraciones de Magdalena Ruiz Viñasú, fallecida recientemente, que en septiembre de 1982, no en el 76, en el 77, se animó a decir que la dictadura se había equivocado en muchas cosas, pero que tenía un gran éxito, que había que reconocérselo, y que ese éxito era la lucha antisubversiva. Es decir, lo que nosotros llamamos genocidio, Magdalena lo llamó lucha antisubversiva, y después Alfonsín la premia con la CONADEP. Te invitamos a escuchar a Ebe, hablando un 24 de marzo. Bueno, se llevaron las tres mejores madres, pasó lo mismo. Nadie salió, nadie las pidió. Y esa memoria, y eso que pasó, hay que cuestionárselo, a ver por qué estaba el país en silencio, por qué el país parecía muerto. Yo quiero hablar un poco de los organismos. Acá, cuando las madres empezamos, ya existía el movimiento ecuménico, la primera que se fundó fue la Liga por los Derechos del Hombre, después el movimiento ecuménico, los familiares, la Asamblea, las madres y las abuelas. Para las madres, el movimiento que nunca cambió de parecer, que siempre se mantuvo en la misma línea, fue la Liga. Porque la Liga siempre tuvo abogados para defender a todos los presos, no importaba de qué color ni qué partido eran. La Asamblea estaba llena de los que buscaban puestos y querían llegar a ser presidentes como Alfonsín. El movimiento ecuménico era de curas, que ayudaban a los familiares de los presos, y familiares que estaba formado. El PO, Catawanini. El PC, Clara Israel. Y el peronismo, Lucas Orfanó y su compañera. O sea que todos tenían una raíz política. Y ahí estábamos las madres. Y cuando yo empecé a ir, empezamos a ir unas cuantas madres a familiares, nunca podíamos hablar. Y entonces, un día Ester me dice, mira, cuando hay alguien que tiene el micrófono, es el que tiene el poder. En una reunión de acá, vos podés venir 20 veces, nunca vas a hablar. Porque no tenés el micrófono. Entonces, me enseñó que había que pararse arriba de una mesa, o arriba de una silla, para poder tener palabra. Esa fue la primera enseñanza de Ester. Azucena quería la plaza, la plaza, la plaza, la plaza. Y Ester le decía, no, mira, la plaza sola no. Hay que tener algo para sostenerla. La plaza sola no se sostiene. Y hay que tener una universidad, un diario, una revista. Y Mari Ponce nos enseñaba que había otra iglesia que eran los curas del tercer mundo con los que ella se juntaba en la iglesia de Santa Cruz. O sea que de esas tres compañeras maravillosas e increíbles que eran las que más sabían, las que más nos enseñaron, y fueron secuestradas y hechas a desaparecer de una manera tremenda. Cuando las madres decidimos ir a la plaza, a todos les pareció una locura. Tanto que pusieron carteles en sus oficinas, porque todos eran de oficina, no hay que ir a la plaza porque es peligroso. Era verdad, era peligroso. Porque primero nos pedían el documento de a una, cuando se los dábamos todas juntas, antes estaba el Digicom, mientras los tipos basaban cada documento con el Digicom, nos quedábamos media hora en la plaza. Y jugábamos con eso. Le pedían una y dábamos todo. Entonces en vez de estar diez minutos que nos cagaban a palo, y nos sacaban, nos quedábamos más. Y después nos empezaron a llevar presas. De a una y nos encerraban en una celda con un muerto. Un muerto que era uno de nosotros, uno de nuestros hijos, que no lo queríamos mirar, porque ya hacíamos la idea que estaba muerta, era horrible. Y esa madre no volvía más. No quería volver. Así que estábamos absolutamente solas. Y entonces decidimos que teníamos que ir todas. Parece que el viento está en contra nuestro, pero lo vamos a joder. Vamos a empezar a soplar todo para allá. Unimos las luchas de los pueblos. A ligar, mi amor. Y era Ebe de Bonafini en este año, ¿no? El 24 de marzo de este año y estábamos todos diciendo la verdad que vamos aprendiendo y seguimos aprendiendo, ¿no? Sí, así es. La verdad que las polémicas de Ebe tenían esa fecundidad, ¿no? Es decir, no son las polémicas del mero descalificativo y todo. Ella recurría, como cuando le dijo basura a Menem, ¿no? Recurría a los calificativos, pero detrás de eso y delante de eso había fundamento, argumento, poner el cuerpo, discutir con los compañeros. Y bueno, esa era Ebe, ¿no? Así que yo creo que, bueno, y eso es lo que permite la fecundidad. Lo demás es un poco la superficie de las cosas, ¿no? Cuando ella, por ejemplo, vos recordabas las polémicas con los organismos y todo, pero ella va a protagonizar una polémica decisiva para nuestro presente que fue cuando se pasa de la dictadura al gobierno de Alfonsín, a la etapa constitucional. Cuando los políticos, la mayor parte de los políticos con mayor énfasis del que iba a ser el próximo oficialismo, el radicalismo, le exigía a las madres que, bueno, frente a la dictadura tenían que ser, frente a la democracia tenían que ser distintas, le decían, ¿no? Y tenían que abandonar la plaza y tenían que dejar la marcha de la resistencia. Y Ebe dijo, no, ahora cumple otra función. Ahora nos permanecemos en la plaza atentas y vigilantes a que los políticos cumplan con el mandato de verdad, memoria y justicia, ¿no? Exacto. Además, los desaparecidos no volvieron a aparecer, no volvieron, entonces también hay una razón para seguir en la plaza, ¿no? Por supuesto. Y ellas habían acumulado ya muchas más razones, ¿no? Porque ellas ya trascendían la agenda de los derechos básicos de la persona, que son, como la palabra lo dice, elementales, que es el derecho a la vida, el derecho a la libertad, pero trascendían esa agenda para proyectarse a una agenda político-social de transformación, a un nuevo modelo social, político, transformador de la Argentina. Por eso Ebe va a reivindicar el socialismo, el Che Guevara, es decir, apuntaba a un modelo de sociedad que ya trascendía la agenda de los derechos humanos, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? Su cercanía con Cuba, pero no sólo con la revolución, sino con quienes la encarnaban, ¿no? Su cercanía con Fidel Castro, su cercanía con Hugo Chávez, las imágenes de Ebe, por ejemplo, vinculada a lo que fue el Noal Alca, creo que es algo fundamental, digamos, esta idea integral de movimiento de derechos humanos que intentamos promover, donde incluso en momentos de auge, como era el gobierno kirchnerista, muchos decían, bueno, es el tema de la memoria, es el tema de recuerdo, y Ebe decía, no, precisamente es el tema de políticas activas, de involucramientos personales y de un rumbo político necesario, ¿no? Incluso ella rechazaba la idea de que las madres fueran un organismo de derechos humanos, ¿no? Le planteaban que eran un movimiento político y social, porque trascendía justamente la idea de la defensa de los derechos básicos de la persona, que con ser una agenda muy importante, no tenía posibilidad de realización si no había una transformación social desde donde emanaran esos derechos humanos, porque si no acá en nuestra sociedad actual los derechos humanos parece que fueran parches para componer o remediar las cosas más extremas del capitalismo, el hambre de los niños, entonces hagamos comedores populares, no, no, Ebe estaba obsesionada en los últimos años, decía, no tenemos que convertir a Argentina en un gran comedor popular, el primer día al chico hambriento le tenés que dar de comer, pero el segundo día le tenés que dar trabajo a los padres, entonces esto es una concepción de una sociedad que no piensa solamente en una agenda básica, sino en que la sociedad se empodere, pueda generar sus propios derechos donde hay una necesidad y un derecho, esa frase tan divulgada, pero eso tiene que tener sustancia en una estructura social económica y por eso yo ya hablaba del socialismo y de la transformación, ¿no? Sin lugar a dudas, lo necesario y qué emocionante era ver la EVE de alguna marcha de resistencia levantando esas palabras, levantando el puño, ¿no? Ulis, te queremos agradecer muchísimo tu participación en este programa. Si querés contarnos de los libros, bueno, yo me acuerdo más o menos de memoria, pero La rebelión de las madres, el primero, la otra lucha y los caminos de la vida, pero contar incluso ediciones, dónde se consigue. Él que ha salido hace muy poquito, ya ha salido... Sí, esta triste noticia, sí, el más reciente es este, ¿no? Que está inspirado en esta canción de este autor colombiano, que después tomó, reversionó Vicentico y que cuando EVE la escuchó por primera vez dijo, este soy yo, los caminos de la vida no son lo que yo esperaba, no son lo que yo soñaba, no son lo que imaginaba, ¿no? porque a los 48 años la sorprendió este golpe feroz que le destruyó su mundo anterior, el mundo de Kika y que la obligó en parte a transformarse en este gran símbolo que es EVE de Bonafini. EVE de Bonafini que no tenía obstáculo que le impidiera avanzar. Vamos a escucharla a ella, cómo nos cuenta cómo avanzaba. Hace muchos años de la Rúa cerró la Plaza de Mayo, cerró las rejas, puso candados, llegamos las madres y no podíamos entrar. Y en vez de perder tiempo yo de discutir qué iba a pasar con la Plaza Cerrada, mandé a alquilar dos escaleras de aluminio. Puse una para subir y una para bajar. Y así las madres y todos los que venían en la Plaza entramos. Por unas cargas subimos y por unas bajamos. Eso es lo que tenemos que hacer. Que los cercos no nos impiden saltarlos. Nunca un cerco puede impedir que un pueblo salte. Aligar, mi amor, con dignidad rebelde por un mundo mejor. Ulises Borini, escritor, abogado, periodista, autor de la más seria exhaustiva historia sobre las madres de Plaza de Mayo. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta semana, no tan especial, en Aligar, mi amor, aquí en el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Bueno, no, gracias a ustedes y sobre todo gracias por este homenaje a esta figura inmensa que es el de Bonafini. Muchas gracias.